La ciudad desde 1638. Ondarribia, llamada así oficialmente desde 1979, significa en euskera el vazo de arena. Fundada en 1203 en la zona más oriental del territorio histórico de Quipuzcoa, su jurisdicción comprendía hasta el siglo XVIII las cercanas poblaciones de Lezo, Pasaya e Irún. Ondarribia fue construida en la Alta Edad Media por orden de Sancho Garcés II, apodado Abarca, Rey de Pamplona. Construida entre los siglos XV y XVI y de enorme valor arquitectónico. Su codiciada situación estratégica en el estuario del Bajo Vidasoa hizo que sufriera asedios, invasiones e incendios que obligaron a su reconstrucción en varias ocasiones. Marquee e Irún. Gracias por ver el video. 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 Gracias.